Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso moño, hemos utilizado 4 tiras de listón, espero les guste la idea amiguitas y los puedan elaborar. Para este moñito necesitamos 4 tiras de 5 centímetros de ancho, 38 centímetros de largo. Con estas tiras ya unimos 2, los 2 tonos, marcamos la mitad, colocan alfiler, luego marcamos otra vez la mitad, colocan alfileres y aquí nuevamente marcan la mitad y colocamos alfileres. De esta manera, este es el centro del moño, doblamos acá la tira, miren, doblamos y esta tira la tira de esta manera. Acá doblamos y esta tira la doblamos. Por la parte de atrás cortamos lo que sobra. Pasamos puntadas, puncimos. Alfonso nos va a quedar de esta forma, aquí vamos a sostener ya el moñito para que no se corra. No se corra. Doblamos por la mitad. Sollestamos con alfiler, aquí doblamos otra vez la mitad. Otra vez la mitad Doblamos acá Y doblamos acá Y giramos al centro Y doblamos acá De esta forma Acá cortamos lo que sobra Pasamos con losura y listo Y doblamos acá Y doblamos acá Y doblamos acá Y doblamos acá Bueno amiguitas Como el moño quedó grandecito Lo podemos dejar ahí O le pueden colocar una base Como ustedes deseen Aquí colocamos lo que es la pinza Tapamos la costura Y ya nos queda el accesorio Mira amiguitas Ya queda lo que es el moñito Ustedes lo pueden decorar Queda súper lindo Este listón Es siempre grueso Entonces queda de esta manera Hay un listón que es más delgadito Si requiere que le hagamos una base Pero así me parece Que queda bien Espero amiguitas Les haya gustado la idea De este moñito Nos ayudan a compartir el video Dios les bendiga Y nos veremos en otra oportunidad Con ideas fáciles y sencillas ¡Gracias!